hola yo soy carlos sustaita y pues estoy muy contento de hacer mi primer unboxing y pues qué mejor que con el tan esperado yamaha y s61 este tuve la oportunidad de probarlo hace un año en el nam cuando lo presentaron por primera vez pero fue de rápido o sea fui dos días a probarlo pero con tanto ruido y tanta gente no tuve realmente chance de probarlo con calma y pues he estado esperando estaba viendo vídeos pero no hay como realmente uno probarlo por sí solo y nada empecemos tenemos el manual de instrucciones no es por nada pero siempre es bien bonito este abrirlos siempre han estado muy bonitos y este entonces uno puede entrar a detalle está en la primera parte está en inglés y avanzamos y pues está en español para quien quiera siempre es bueno leerlo de las dos maneras a mí me gusta leerlo primero en inglés y luego en español y uno va afianzando y aprendiendo un poco más del teclado pero ahora estoy muy emocionado vamos a ver vamos a ver como lo agarramos voy a poner un tantito aquí en esta base que ya preparamos para esto vamos a ver si empezamos a quitar el plastiquito que bonito es abrir algo cuando cuando está nuevo a mí siempre me ha gustado de Yamaha que incluye este cable de cable de corriente en todos sus productos porque no falta que vas a un gig se te olvida el cable de corriente y este tipo de cables es muy fácil encontrarlos este cualquier compañía de backline tiene de estos porque son los que se utilizan en las bocinas por ejemplo las Yamaha o cualquier equipo hasta un monitor de computadora utiliza ese tipo de cosas de cables de corriente de cables de corriente pues es la forma de las que me toca verlo ya aquí en mi estudio está muy bonito está muy bonito el diseño digo ya lo había visto en fotos pero wow también siempre cuando algo es nuevo dicen que es el perfume más o la loción mejor de todas porque cuando algo es nuevo no es algo súper lindo esto yo venía esperando desde hace varios años la onda de las barras de órgano porque es uno de los instrumentos en los que más me especializo y tener las barras reales y no presets en el órgano para mí es fundamental porque puede ser mucho más expresivo puede ser muy sutil con los cambios de barras de sonido también siempre decía ay por qué no sacan un teclado compacto que tuviera todo eso que tuvieras un buen piano que tuvieras barras y que tuvieras pitch bend si buscan en los demás teclados que hay la verdad que que no hay no se juntan las tres características que tenga barras que tengas buen sonido de piano Rhoades Bullitzer y que tengas pitch bend para mí esto es vital o sea yo sufría cuando a veces sacaban otros modelos de teclados compactos y que no tenían pitch bend entonces yo luego andaba buscando ahí en internet a ver si había alguna empresa que fabricara pitch bend pero todo lo demás no servía de nada porque esos teclados compactos que salían con otras marcas no leían el código CC que le llaman lo digo midi como para poner un pitch bend me encanta como se ve me gusta que se siente aunque es bastante ligero ahorita lo cargamos pero me gusta que hay buena calidad en los botones de que esto se siente metal hay bastantes piezas de metal y se siente rígido porque luego pues uno invierte en los teclados y pues uno se da cuenta que no van a resistir mucho entonces para mí siempre es importante eso que se sienta rígido que si voy a invertir en algo pues que me dure unos buenos años y pues bueno vamos a hacer la prueba está súper ligero esto me hace muy feliz porque esto me gusta mucho también el detalle de del logo en la parte de abajo este porque pues a los geeks siempre vamos cargando un buen de cosas este el teclado muchas veces hay que llevar ampli mochila de cables la base entonces este uno va cargando muchas cosas entonces para mí a mí me encantan los teclados compactos depende de cada persona y de la situación siempre me preguntan que modelo comprarse pues depende este si es un músico que vas a estar en casa en el estudio y eres principalmente pianista pues tal vez te conviene un cp 88 o el 73 este pero al menos a mí para los geeks me gusta mucho un teclado compacto donde pues tengas todas estas posibilidades del Hammond, Rhodes, piano y también este me ha gustado mucho porque también de pronto uno va a festivales o te invitan a tocar fuera y luego no sabes que teclados van a ver si te vas a sentir a gusto y siento que este teclado va a ser muy buena opción para llevártela en un vuelo para llevártela en el autobús para subirte a un Uber y también llegar a un festival, llegar a un show pedir que te pongan un montage pedir que te pongan un cp 88 un motif que es más más común que puedas pedir un montage o un motif y que te lo pongan uno de 88 y poder poner este en la parte de arriba o sea queda queda perfecto entonces si me hace que es un teclado con muchas posibilidades ¿no? de que ya va a estar cubierto con un montage o con un motif en la parte de abajo para el peso y los sonidos de piano y arriba pues ya traes tus sonidos programados ya este de clave de burly y traes la opción del jamón que como les decía para mi es vital y pues nada este vamos a conectarlo y vamos a ver como suena por primera vez pues bueno ya lo conectamos entonces vamos a prenderlo tiene su pantallita donde uno puede ver que es unido es el que está en este teclado luego la gente se espanta cuando ve muchos botoncitos pero la verdad hay que verlo de izquierda a derecha tenemos aquí el volumen del master este aquí tenemos la sección de de órganos eh también tanto de de bulbos como de transistores aquí tenemos nuestros podemos salvar nuestros presets y aquí estoy viendo la sección de de teclados eh pianos eléctricos Sinter y otros sonidos aquí efectos aquí emulación de amplificadores aquí tenemos reverb y aquí podemos ecualizar un poquito entonces este como les decía lo estamos abriendo y es bastante intuitivo no entonces pues bueno vamos a escuchar el sonido del piano no 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 bastante bonito el sonido del piano bastante bonito el sonido del piano a ver vamos a escuchar rose me encanta este tipo de roads me encanta este tipo de roads super paneados super paneados se lo podemos también quitar no 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 Gracias. 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 Vamos a revisar el Hammond. Siempre para cuando vayan a tocar Hammond es súper importante el pedal de expresión. Al Hammond lo que le da vida es un conjunto de muchas cosas. Las barras, que por eso son tan importantes, que se sienten súper bien. El pedal de expresión, yo incluso prefiero decirle, llamarle pedal de expresión que de volumen, porque es justo para eso, para que sea más expresivo el sonido. Entonces, a ver. Vamos a ver. Ya una barra, dos. Vamos a ver. Vamos a poner en fast el led-lit. Me encanta el peso de este teclado, porque podemos hacer este tipo de cosas. Vamos a poner en fast el led-lit. Vamos a poner en fast el led-lit. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Entonces, pues bueno, denle like al video, apoyen y suscríbanse. Y pues nos vemos en la próxima.